Tachira, potencia informativa. En el marco de lo establecido en la misión a toda vida Venezuela, el gobierno bolivariano de Tachira a través de Protección Civil y con el apoyo de los demás organismos de seguridad y resguardo ciudadano, dio inicio al dispositivo Vacaciones Escolares Segura 2013. Protección Civil, se desplegarán 195 funcionarios de Protección Civil, esto en cinco ejes operacionales, ya se establecen como en Semana Santa y Carnavales. De igual manera son 167 funcionarios de la municipalidad en el estado de Tachira, que son 24 protecciones civiles que se encuentran en el estado de Tachira y 518 voluntarios que se suman al trabajo para nosotros establecer una cobertura mayor en lo que respecta a la seguridad. En total, 880 funcionarios de Protección Civil y voluntarios actuarán conjuntamente con efectivos del Plan Patria Segura en los 29 municipios de Tachira para brindar seguridad durante el asueto vacacional a propios y visitantes. En la protección civil serían 10 unidades de ambulancia, 2 unidades de rescate, 3 unidades motorizados, 2 unidades de grúa por parte de INAPROCEP. Y de igual manera, pues por la Guardia Nacional, Bomberos del Estado de Tachira, Policía Nacional, Policía Bolivariana, se desplegarán un número considerado e importante para nosotros, pues, voy a repito, resguardar a toda la ciudadanía, tanto que nos visitan como los propios del estado de Tachira.